Iniciamos con dos fan trips, uno en el Meta, uno en el Casanare, donde alrededor de 60 empresarios estuvimos en estos dos departamentos. Hoy, 28 empresarios estamos acá, unidos para hacer alianzas con el Arauca. Vamos a reunir operadores del Meta, del Casanare y del Arauca, buscando estrategias de cómo vamos a articularnos el turismo regional. En la arena salió un llamero cantando, salió cantando en el caballo, más bueno que tenía entre sus caballos, pegó maleta y cobija. Pal toro bravo la ruana, pa' la mula las espuelas, pa' una suegra viejo día, un exprecio que les duela. ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenidos a Mate Candela. Mate Candela es un sitio con sabor a llano, un sitio donde usted puede venir a degustar de la rica gastronomía y de toda la variedad de nuestro folclor llanero. Así que, los esperamos en Mate Candela, punto criollo, su estadero con sabor a llano. ¡Ale, mate, mate, mate! ¡Ale, mate! ¡Ale, mate, mate, mate! ¡Hoohoo!